Sobre la zona su barco va y va y se va, y va y se va, y va y se va, y va y se va la arena Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad Y de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo siempre, cada mañana es especial Me tomo los sentimientos, siempre salgo a trabajar Por la tarde voy mirando, la gente que me diga Tan contento yo siempre, cuando escucho saludar Hola que tal, como te va, hola que tal, como te va, la arena Por la calle voy mirando, la gente que viene y va Tan contento yo me siento, cuando escucho saludar Hola que tal, como te va, hola que tal, me dijo la muestra, como te va, la arena Y de mi ciudad, como te va, y va, la arena Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No te vas Pasos con Mentora Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ni de que melody Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Menga divina Tú no te vas ¿Cómo le estás? Y de nuevo 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 Y de nuevo